en el Congreso de la República. La historia tiene que ver precisamente con la pérdida de una oportunidad para fortalecer la institucionalidad en defensa de los recursos naturales. Saludamos a Erika Castro, profesora de la Universidad de Medellín. Profesora, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es el mensaje que se envía en cuanto a la defensa de los recursos naturales del país. Hola, buenas tardes. Un mensaje negativo en el sentido que el acuerdo de Escazú no sólo contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales, sino que con su ratificación Colombia afirma un compromiso en contra de los casos que tenemos, infortunadamente de homicidios, ataques, amenazas contra defensores ambientales. La esperanza es que el gobierno decida presentarlo en sesiones extraordinarias. Bueno, ese es el mensaje que se debería entregar en este momento al gobierno. El acuerdo de Escazú no está hundido, no está archivado, no se votó negativamente. Tenemos una oportunidad y es que el gobierno pueda convocar o incluir el tema del acuerdo de Escazú en sesiones extraordinarias al Congreso. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está, este es el mensaje que se envían desde la academia precisamente al gobierno nacional y al Congreso de la República para que le den trámite que ratifique el acuerdo de Escazú firmado por 24 países. Sigan ustedes con más información en el estudio. Feliz tarde. Feliz tarde.